Hola, buenas. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar, o mejor dicho, yo voy a comenzar una clase de mitología griega. La clase después de todos los comentarios acerca de los temas de la muerte, ¿se acuerdan? Y que les dije que iba a ser alguna parte un poco menos lúgubre, realmente. Sobre todo en estos momentos que estamos hablando continuamente de la muerte. Entonces decidí tomar la última parte del trabajo de Sio, de la Diogonia, para hablar de algo un poco más interesante en el sentido de lo que hay que pensar de este texto. Disculpen el pizarrón, lo he utilizado hace un ratito para una clase de etimología, donde utilicé la palabra mito como disparador. Por eso ven todo este cuadrito, pero no les corresponde a ustedes en este caso. Si les corresponde un esquema que yo les mandé por Whatsapp, que es a ver si lo ven más o menos, es este, el catálogo de las mujeres de Zeus, ¿verdad? y que ustedes pueden tener delante para ir viendo cuáles son las personas, personalidades femeninas que se unieron a esa divinidad impresionante que es precisamente el dios de los dioses y de los hombres. El catálogo de las mujeres de Zeus comienza más o menos en el verso 886 de Hesiodo a 923. Es bastante extenso. Ustedes lo tienen en los textos que tienen normalmente. Yo he traído para la primera parte una especie de traducción que he hecho yo un poco más, digamos, no tan poética, sino más llana para ir explicando esa primera parte. Fíjense que nosotros hemos hablado de Hades, por un lado, todavía no hemos hablado de Poseidón, que es el dios del mar, de Anfitis, de su esposa. Sí hemos hablado en poquitas oportunidades del que es el dios del Olimpo, que es Zeus, ¿verdad? Y su esposa Hera, su hermana esposa, ¿verdad? Compañera, la que los griegos van a conocer como la señora del Olimpo y junto con ellos un montón, varios dioses. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que Hesiodo, por alguna razón, obviamente que es la razón que nosotros tratamos de ver en este texto, ha escrito en estos versos un catálogo, una enumeración de las divinidades femeninas que desde un comienzo tuvieron que ver con esta divinidad masculina. Lo que nosotros creemos, en primera instancia, es que no está puesto porque sí, al final, como cierre prácticamente de este texto, pero no solamente eso, sino que además nos está como diciendo por lo menos tres cosas. Que el texto nos muestra por la lista de las divinidades femeninas que hay todo un trasfondo agrario en estas relaciones femeninas. Y lo cual es muy lógico porque es una época netamente agraria, donde estamos hablando de la naturaleza. No solo de la naturaleza trabajada, de la naturaleza que le proporciona al hombre su posibilidad de existencia, sino de la naturaleza realmente libre, aquella a la que Artemisa protegía, digamos así. Y no solamente esta lista nos da esa especie de sustrato agrario, ¿verdad? Que es muy interesante, sino que también nos habla de una característica importante en estas relaciones y que es la palabra oracular, la palabra del oráculo que es atribuida a varias divinidades, pero que normalmente surge del trasfondo femenino. Porque, aun cuando se la vaya nombrando por alguna razón, solamente en algunos puntos, aparece una divinidad femenina primordial que es la poseedora de la palabra poética, de la palabra oracular, perdón, lo cual va a significar a la larga, también la palabra poética, obviamente. Pero el conocimiento oracular lo posee esta divinidad que se llama Gea. ¿Quién es Gea? Gea es la primera divinidad que aparece después de Caos. O que aparece, no después de Caos, sino que aparece en Caos como la primera divinidad o la primera entidad primordial. Es lógico. ¿Quién es Gea? Es la Tierra. Gea es la que todo lo sabe. La que es y será siempre el soporte de todo lo que es el cosmos. Ese es el cosmos. Bien. Entonces, lo que ustedes tienen acá en este esquema son las relaciones simplemente. Zeus-Metis y tienen como hija, ¿no es cierto?, a Atenea. Después vamos a hablar de todo, perdón, de todo lo que significa esta relación y además el que nosotros digamos que Atenea es hija de ellos dos. Después viene Zeus y Temis. En Zeus y Temis nosotros tenemos dos grupos de divinidades. Las horas, que en realidad la palabra hora son las estaciones. No es la división del día, ¿verdad?, en 60 minutos o tanto, sino son las estaciones. Y estas tres estaciones son Eunomia, Dique e Irene. Y también aparecen como hijos de Zeus y de Temis las parcas y las moiras. Los otros días estuvimos hablando de lo que es la parca y la moira. En realidad cuando la moira la trabajamos como una abstracción, significa el destino. Pero en este caso de Zeus y de Temis habrían nacido las parcas, es decir, estas formas femeninas del destino del hombre, que son Clotos, Láquesis y Átropos. Después Zeus y Eurínome. Entre Zeus y Eurínome van a nacer las gracias, Aglae o las carites. Aglae, Eufrocina y Thalía. De Zeus y Demeter van a nacer Perséfone o Proserpina. Ahí ya después les voy a explicar un poquito sobre Demeter, que en realidad los otros días comenzamos a ver esto a raíz de que Perséfone es la señora del infierno, ¿verdad? Se utiliza más el nombre Proserpina entre los romanos, porque se lo hace derivar un poco a veces del término Proserpere, que significa como surgir, nacer, etc. Bien, pero Demeter es la divinidad de la tierra labrada, es la divinidad del trigo, de lo producido por la tierra, de la fertilidad. Entre Zeus y Mnemocina, esta relación va a dar como consecuencia las nueve musas, tremendamente importante. Zeus y Leto o Latona es importante en cuanto a lo que produce esta relación, que son estos dos hijos increíbles, Apolo y Artemis. Son las divinidades, son las divinidades que no envejecen, las divinidades que permanecen, y divinidades muy importantes para los griegos. Y por último, Zeus y Hera, que es a quien él va a elegir como su esposa de ahí en adelante, ¿verdad? Y que es en realidad después la divinidad de la consolidación del matrimonio, de la consolidación de la unión. Ellos van a tener a Hebe, Ares e Ilitia. Cada uno de ellos va a tener características muy particulares. Pero, por otro lado, ya lo vamos a ver en el texto, En realidad, cuando les dije esto de la relación entre Zeus y Metis, que da como fruto Atenea, en realidad es bastante problemático explicarlo por el hecho de que Zeus la absorbe a Metis para que Metis no produzca. Ya vamos a ver por qué. Y entonces, lo que nace de esta absorción, en realidad, ella es Atenea, pero nace en realidad de la cabeza del Padre, porque es el pensamiento del Padre proyectado en una divinidad. Entonces, ahí hay que ir viendo esto de, así como los otros sí vemos, que de esta relación nacen los hijos, estos hijos que nosotros estamos leyendo acá y cada uno tiene su explicación, de esta relación, hay que hacer esa aclaración. Voy a interrumpir un minutito para buscar bien los textos. Bien, como les dije, al principio voy a utilizar un texto que yo más o menos estuve trabajando, por lo tanto, esta primera lectura de estas divinidades es un poco más llana que la poética hermosa de Hesiodo. Esto es nada más que para hacer algunas aclaraciones. Después, sí, vamos a leer, junto, porque ustedes lo tienen, aunque esta versión es distinta, todo el texto, porque después de esas divinidades que se unen a Zeus, viene un pequeño como espacio donde la explica, donde Hesiodo explica algunos otros nacimientos y, por último, va a explicar también otras relaciones que Zeus tuvo. Y, entonces, me interesa que las leamos todas, obviamente. Vamos a leer desde, ya les dije, desde el 800, 800, 886, si quieren vayan buscándolo, 886, 886, sí, 886, efectivamente. Al comienzo, dice lo siguiente, en este texto llano, Zeus, rey de los dioses, tomó como mujer, primeramente, a Metis. Metis es la prudencia, en realidad. Es una de las 3.000 océaniles, fíjense. Es una entidad primordial, ¿eh? Entonces, tomó como primera mujer a Metis, la que más conoce o la que más sabe entre las divinidades y los hombres mortales. Pero justo cuando ella iba a dar a luz a Atenea, la diosa de ojos de lechuza, engañándola astutamente con seductoras palabras, la introdujo en su vientre. Se lo habían aconsejado así, Gea, y el estrellado Uranus, a fin de que Zeus no se viera despojado de su dignidad real por ningún otro de los dioses, pues había sido establecido por el destino que de ella, o sea, de Metis, nacerían hijos en extremo inteligentes. En primera instancia, Tritogenia, la doncella de mirada resplandeciente y que posee la prudencia y el valor del padre. Después les voy a leer lo de Tritogenia, les voy a explicar lo de Tritogenia, porque en realidad es uno de los epítetos de Atenea y que tiene toda una etimología, este de Tris, más Genos, la doncella de mirada resplandeciente. Además tenemos que ir viendo cómo Hesiodo le va colocando epítetos muy claves, muy específicos a cada uno de ellos. Luego de Tritogenia, de Metis nacería un niño de corazón soberbio que podría llegar a ser señor de dioses y hombres. Pero antes de todo esto, Zeus la introdujo en su vientre para que la diosa le otorgara conocer el bien y el mal. Esas son las características de Metis. Ya después vamos a ir aclarando. En segundo lugar, tomó por esposa a la brillante, por opulenta, Temis, quien dio a luz a las horas, Eunomia, Dike e Irene, la floreciente. Ellas tienen el cuidado de los erga de los hombres mortales. Los ergas son los trabajos. Y a las moiras, a las parcas, Clotos, Láqueses y Átropos, a quienes el inteligentísimo Zeus pone un adjetivo que es Metieta. Y fíjense que Metieta viene de Metis. Por lo tanto, él lo que obtiene de Metis es precisamente esta inteligencia. Entonces, de Temis tienen a las horas y a las parcas a quienes el inteligente Zeus ha honrado largamente. Ellas, las parcas, otorgan a los seres humanos el diferenciar entre lo bueno y lo malo que poseen. En tercer lugar, de la unión con Eurínome, hija de océano, de belleza digna de ser amada, Zeus tuvo a las gracias de hermosas mejillas, Áglae, Eufrocina y la amable Talía, desde cuyos párpados perceptivos amor de falleciente se derrama, se esparce y observan la luz con dulzura bajo el entrecejo. También subió al lecho de Demeter, generosa, en el sentido de abundante, que alimenta a muchos, nodriza. Ella parió a Perséfone, de blancos brazos, la que fuera raptada al lado de su madre, del lado de su madre, perdón, por Aidoneo, al cual Zeus, inteligentísimo, se diera como mujer. Acá también tenemos, perdón, acá también tenemos la palabra Aidoneo, que es los epítetos de Plutón, ¿verdad? me olvidé decirles que la palabra Aides, o Ades, en verdad, que en griego es Hades, significa el invisible, lo que no se ve, viene de A, privativa, más el verbo Aidon, que es el verbo Jorao, que significa ver. Dos minutitos de interrupción. Más tarde, amó a Mnemosina, de hermosa cabellera, de la que proceden las nueve musas, de frontales de oro, y que se alegran con festines y cantos que complacen. Leto, también se unió amorosa a Zeus, que lleva la égida, y le dio a Apolo y Artemisa, la diosa del arco, descendencia muy considerada por todos los uránidas. En último término, convirtió en su esposa a la opulenta Hera. Ella, unida en amor con el dios, con el rey de los dioses y los hombres, le concedió a Hebe, a Ares y a Ilipia. En realidad, lo que interesa de estas primeras relaciones, todas estas relaciones, es que Gea es la presencia constante. Es como emergente del fondo agrario que sustenta estas relaciones femeninas, que es lo que le decía al principio. Y Metis es la primera divinidad en relacionarse con Zeus a fin de atorgarle al dios su capacidad intelectual. Es decir, el texto aporta no solamente una lista de diosas o de nombres encumbrados, sino que lo que hace es poner en evidencia una serie de relaciones entre divinidades entre las cuales el más beneficiado es Zeus. ¿Por qué? Porque si vamos viendo los rasgos fundamentales, los semas que lo componen, si hablamos en sentido metafórico, ¿no es cierto?, van a provenir de estas relaciones. Con todos estos ingredientes que le proporcionan estas divinidades, Zeus se conforma como la divinidad primordial. Lo que yo voy viendo es lo siguiente. Estas relaciones bipolares tienen uno de sus componentes en uno de sus componentes quien fue desde la época América el famoso dueño del Olimpo, o sea, Zeus. El otro polo está conformado por siete nombres que representan a siete entidades divinas que a su vez son siete características fundamentales en la conformación de la personalidad del Dios Supremo o al menos determinaciones que nos permiten conocer el alcance de su ejido. Porque claro, nosotros decimos Zeus es el Señor de dioses y hombres. Bien, de este texto voy a leer nada más que lo relativo a Metis. Después voy a ir haciendo las aclaraciones sobre el propio texto de Zeus. Metis es una divinidad de la primera generación. Por lo tanto, es lógico que aparezca ubicada en primer lugar. Simboliza la prudencia. Aunque a veces en sentido peyorativo en algunos otros textos aparece como la perfidia también. Eciodo la nombra también en el verso 358 cuando enumera a las hijas de Tetis y Océano. Ella representa el poder discernir entre el bien y el mal. Es la esencia del discurrir hacia el conocimiento, pero también es la fuerza que posee el saber de previsión como ardiza. Apolo Doró en su texto Biblioteca Mitológica que ya lo hemos nombrado en algún momento la nombra como el apoyo de Zeus. Ella es quien dio a Cronos a tragar una medicina que lo hizo vomitar a sus hijos devorados. ¿Se acuerdan con esta divinidad? Después del cielo Igea, después de Urano Igea vienen Crono y Rea y Rea producía hijos y Cronos los iba devorando hasta que lo toma a Zeus y lo deja en Creta y le da una piedra envuelta en pañales a Cronos. No solamente hace eso sino que Metis le da a Rea una medicina un vomitivo que lo hace vomitar a todos los hijos. Y en el mismo texto o sea en el texto de Apolo Doró el autor al igual que Hesiodo anuncia la unión con Zeus pero agrega un dato muy importante la capacidad de la diosa de metamorfosearse. Dato que Hesiodo parece desconocer o restar importancia. Es interesante notar que ambos autores tanto Hesiodo como Apolo Doró insisten en la acción de Zeus de tragarse a Metis como reafirmando la imposibilidad de un cierre del círculo del tiempo al menos en este momento y por consiguiente la improbabilidad de que otra divinidad simultánea o posterior ocupe el trono del Olimpo mientras el poderío de Zeus esté en vigencia. Eso lo habíamos visto también cuando decíamos que todos los oráculos todas las predicciones desde Gea en adelante le están avisando a Zeus que hay una relación femenina que él puede llegar a tener que le va a dar hijos o un hijo ¿verdad? que va a cerrar de nuevo el círculo del tiempo circular como fue con Urano Gea Crono Rea ahora correspondería Ceoera y si nace un hijo de alguna relación ¿verdad? que él tiene con alguien especialísimo ¿verdad? se cerraría de nuevo el círculo porque ese hijo asumiría el trono del padre y eso él lo sabe de siempre eso Gea se lo transmite a Metis Metis se lo transmite a Prometeo y es por eso que Prometeo puede canjear su libertad con este secreto ¿verdad? cuando veamos Prometeo vamos a ver realmente la importancia de esto y lo vimos a raíz de que cuando después de la de la famosa historia de la manzana de la discordia ¿verdad? cuando empezamos a hablar de eso empezamos a ver por qué el matrimonio de Tetis y Peleo y es que Tetis habría podido ser esa divinidad que unida a Zeus daría un hijo el más de todo mucho más que el rey de los dioses y de los hombres y fíjense que es lo que siempre decimos cómo será la importancia del hijo que podría que habría podido tener Tetis que de la unión de Tetis y Peleo quien nace es Aquiles que es el primer héroe el primordial el principal el más encumbrado de los héroes que va a tener Grecia a partir de Homero bien el texto dice de esta unión extraordinaria nacerá Atenea la diosa de la actividad inteligente de la divinidad del ingenio llamada por el ciro Tritogenia o Tritogenia por haber nacido en las riberas del lago Tritonio en Libia o por haber tenido una algún tipo de relación este de alguna forma donde intervinía Triton también ¿verdad? un ser muy específico de esta manera la inteligencia se somete a Zeus pero no en la persona de su esposa sino como puede ser natural en su hija entonces Metis le proporciona a Zeus la actividad intelectual práctica esto le permite en Mecona a Zeus esta actividad intelectual práctica le permite en Mecona Mecona es un lugar que existe realmente y donde se dice se reunían in hilo tempore los hombres con los dioses de partir a charlar a tomar un poco de néctar comer un poco de ambrosía etcétera que eran los alimentos de la divinidad ¿verdad? pero ahí en Mecona sucede un hecho extraordinario y que es el intento de engaño de Prometeo a Zeus entonces en Mecona esta actividad intelectual esta brutal actividad intelectual que tiene Zeus ¿verdad? le permite no ser engañado por Prometeo pero persuadir al titán de que el castigo que le sería infringido corresponde a la magnitud de supuesto engaño eso es muy interesante porque en realidad a Prometeo se lo castiga de una forma impresionante y es porque Zeus le dice no es tanto tu intento de engaño o tu fallido intento de engaño en realidad cuanto la personalidad a la cual quisiste engañar entonces no se te castiga por el engaño sino por a quien quisiste engañar que era él precisamente y entonces el castigo es funesto porque a él se lo encadenó al Cáucaso y a los hombres se les quita el fuego que es lo que en realidad Prometeo fue tratando de otorgar bien pero esa es otra historia voy a leer entonces ahora el propio texto de Hesiodo para ir aclarando algunas palabras que van diciendo el propio texto dice lo siguiente ustedes van a ver que se repite esta historia porque es la misma nada más que acá está dicho por el propio Hesiodo Zeus rey de dioses como primera esposa tomó a Metis voy a ir haciendo las aclaraciones que se hace el texto los siete matrimonios de Zeus y su descendencia abarcan los versos 886 a 923 el primer matrimonio es una creación de Hesiodo en realidad Metis es la prudencia una de las tres mil oceánides ¿quién es Metis? Metis es la más entendida la que más conoce la que más sabe entre dioses y hombres mortales mas cuando ella iba a dar a luz a la diosa de ojos glaucos este es el epíteto que se le da a Glaucopis es la diosa la diosa de ojos de lechuza a Atenea ¿por qué? porque es la divinidad que todo lo ve en realidad así como es muy metafórico así como la lechuza en verdad puede ver en todo y es por eso que para los griegos la lechuza era un animal de buenísima suerte y ustedes vieron que si ustedes viajan en muchos lugares con esta idea de la lechuza que puede ver en la oscuridad fundamentalmente que ve mucho mejor en la oscuridad que que en la claridad porque en realidad ella no utiliza la luz para ver sino su propio ser ¿verdad? tienen lechucitas como los recuerdos para simbolizar la buena suerte tienen muy buena suerte tener esto de la lechuza otra es la historia de la leyenda de el búho de la lechuza acá en nuestros campos que eso es otra historia que tendríamos que ver dice entonces más cuando ella iba a dar a luz a la diosa de ojos de lechuza Atenea entonces engañándole dolosamente el corazón con adulación adoras palabras se las reservó en su vientre y esto nos hace acordar el nuevo crono ¿no? por designio de quien de Gea y de Urano resplandeciente pues así lo advirtieron los dos para que no tuviera honor real otro de los dioses siempre existentes en lugar de Zeus pues estaba decretado que de ella nacieran prudentes hijos primera por un lado la joven tritogénea de ojos glaucos o sea de ojos de lechuza voy a ver si esto de la 284 si se discute la etimología del epíteto tritogénea nacida cerca de tritón lago de Beosia o de Arcadia o nacida del dios marino tritón o de Amfítrite o nacida de la cabeza que también se dice tritó de Zeus también nacida al tercer día o en tercer lugar después de Apolo y Artemisa o tres veces al año representando las naturalezas como ven el epíteto es muy productivo de todas es porque se dice la divinidad fundamental entonces igual a su padre en fuerza y sensata decisión a continuación un hijo rey de dioses y de hombres había de dar a luz con soberbio corazón Metis pero entonces Zeus antes de todo eso la reservó en su vientre para que la diosa reflexionara con él lo bueno y lo malo que los hombres poseen es decir le ayudara a administrar justicia esto es Metis ¿verdad? o sea fíjense cuánto le proporciona de beneficio luego tomó a la lúcida Temis de Temis dice Titana hija de Zeus hija de Gea y de Urano su nombre alegórico como el de la esposa anterior significa lo establecido Temis significa eso es el verbo tisemi que significa colocar por lo tanto es la ley Temis esta antigua divinidad ha sido identificada también con Gea pero de todas maneras uno a través de Cíodo y de otros textos como Apolodoro la puede separar y establecerla como la ley fíjense lo que le proporciona esta divinidad a Zeus entonces luego tomó a la lúcida Temis que parió a las horas Eunomia Dike e Irene la Floreciente las cuales protegen y cuidan las obras para los hombres mortales a ver qué me dice de las horas exactamente las horas según la tradición son las estaciones personificadas y también las estaciones de la vida aquí se agrega otro rasgo el de ser protectora de los trabajos humanos y también junto con Temis se parió a las moiras acá vamos a ver no de las moiras es lo que es lo que ya les dije esto de las parques y las moiras ¿no? a las que más honró al prudente Zeus a Cloto Láquez y Átropos que conceden a los mortales hombres obtener lo bueno y lo malo hace mucho hincapié en esto de los mortales hombres para diferenciarlo de los dioses que son inmortales pero que en relación a las moiras bueno había que hacer la aclaración que les hice ¿verdad? que cabría la posibilidad de que un dios desapareciera tres carites o tres gracias le dio a luz Eurínome de hermosas mejillas hija de océano de muy delicioso aspecto ¿cuáles son estas tres gracias? Aglaia Eufrócine y Thalia agradable de sus ojos penetrantes se derrama el amor que afloja miembros bellamente bajo las cejas miran penetrante luego fue al lecho de Demeter Nutricia o sea hasta ahora tenemos la inteligencia práctica la prudencia la ley el discernimiento de la justicia ¿verdad? y ahora obtiene de Demeter ¿qué? la fertilidad la fecundidad la nutrición esta dio luz a Perséfone de blancos brazos a quien Aidaoneo arrebató de junto a su madre y se la concedió el prudente Zeus de Aidaoneo los 90 no es simplemente aclarar que es otro de los nombres de Hades nada más después se enamoró de Mnemocina ¿quién es Mnemocina? Mnemocina es la memoria es una abstracción maravillosa del Bromiumnesco que significa recordar entonces después se enamoró de Mnemocina de hermosos cabellos de quien las musas de doradas cintas nacieron nueve a las que agradan los festines y el placer del canto Leto a Apolo y a Artemis flechadora conmovedora prole entre todos los uránides engendro unida en amor a Zeus que tiene la ejida me olvide de hacer la aclaración que Mnemocina la memoria le proporciona precisamente a Zeus eso ¿verdad? el poder de la palabra que recuerda que tiene todo lo pasado en sí y que lo puede proyectar o sea Mnemocina es una divinidad que le proporciona mucho a Zeus de hecho que las nueve particiones de la memoria que en un principio son estas nueve musas evidentemente van a estar siempre al lado de él siempre honrándolo siempre cantando porque es todo lo que él recuerda es todo lo que él sabe es todo lo que él va a proyectar y ultísima a Hera floreciente hizo su esposa esta a Eve a Ares a Ilitea dio a luz unida en amor con el rey de los dioses y de los hombres de ella hay que hablar después específicamente porque ella le va a proporcionar una especie de estabilidad en muchos aspectos y una especie de límite en otros aspectos él mismo de su cabeza dio a luz a la titogenia de ojos glaucos terrible promotora del combate guía de ejércitos infatigable augusta a la que agradan los estrépitos las guerras y las batallas esa es una de las características de de Atene y Hera dio a luz al ilustre efecto efecto perdón no unir en amor ¿por qué? porque se enfureció y riñó con su esposo y entonces ella autoprodujo ¿verdad? a este ser que sobresale por sus artes entre todos los uránides hasta ahí están estas divinidades que ustedes tienen en este texto a posteriori viene un texto de unos cuantos versos desde el 930 más o menos hasta el 935 936 donde aparecen otros otros nacimientos pero que no son los que le corresponde a Zeus que por una razón muy especial los coloca ahí pero me interesa que a partir del 938 dice lo siguiente Hesiodo con Zeus la Atlántida Maya dio a luz al glorioso Hermes mensajero de los inmortales al sagrado lecho su vida en 310 habla de Hermes dice Dios de múltiples atribuciones evidentemente es especial es el ángelos de la divinidad o sea el mensajero el que lleva la palabra eso es muy importante el que lleva la palabra de Zeus al hombre y a las distintas divinidades lo separa separa estas otras divinidades a las cuales se se unen bueno divinidades una es divinidad que es Maya que es hija de Atlas pero las otras dos no son seres humanos porque porque de estas tres no 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 va a obtener la primordialidad que tiene de las divinidades hasta Hera ¿verdad? y además que con Hera como que se interrumpe brevemente ¿verdad? esta el relacionamiento esta relación bipolar de Zeus con entidades femeninas pero de todas maneras interesan estas últimas tres porque dan a luz hijos muy importantes con Zeus entonces la Atlántida Maya dio a luz al glorioso Hermes y uno dice así Hermes o Mercurio y le parece que es una divinidad digamos como menor y sin embargo Mercurio más Hermes Mercurio entre los romanos pero de todas maneras la idea fundamental es esta de el que lleva la palabra y es fíjense el que le otorga a Pandora el matiz de persuasión de Peizó que tiene la palabra es decir esa posibilidad de la palabra de seducir que es muy importante y se lo otorga a la mujer no se lo otorga al ser humano masculino sino a la mujer la cadmea sémele a su vez dio a luz un brillante hijo unida en amor con Zeus dio a luz a Dionisos que mucho alegra inmortal aún siendo mortal ahora ambos son dioses imagínense lo que significa esta esta unión sémele en Gia de Cadmo y bueno en la mortal y sin embargo le proporciona a Zeus la posibilidad de tener ese hijo que es Dionisos y por último Almena dio a luz al fuerte Heracles unida en amor a Zeus amontonador de nubes hasta aquí está la esta lista ¿verdad? después viene toda otra lista de de entidades muy linda y muchos divinidades de divinidades muchos nacimientos pero lo que lo que lo que interesa son lo que lo que las divinidades que interesan son estas del comienzo estas siete del principio que son las que le proporcionan características a la divinidad masculina y esta idea de que el fondo agrario y el fondo de todo es femenino como perteneciendo a esas culturas matriarcales donde la tierra es precisamente donde la pachamama es precisamente la entidad que soporta absolutamente todo el cosmos es la que conoce absolutamente todo es la que abajo de ella está todo lo que fue y sobre ella cerrado por buranos que es una propia creación de ella está toda la posibilidad del presente y la posibilidad del futuro en lo que sabe las otras tres maya semele y y almena que es la madre de de heráclito son muy importantes también por los hijos que tienen entonces esto es importantes para ver específicamente en cada una de ellas bueno esto es para que conozcan un poco más a este señor que es el rey de los dioses y de los hombres luego vamos a ir tomando entonces cada una de las posibilidades de él pero me gustaría hacer hincapié en la aparición de del ser humano femenino en en esta especie de entre comillas se los digo de creación de fabricación de la mujer que es lo que nos dice Hesiodo al comienzo de los trabajos y los días junto con el mito de Prometeo entonces es y con el mito de las edades que a través de todos de estos tres mitos verdad de la invención de la mujer del mito de Prometeo y del mito de las edades vamos a ver cómo se introduce en todo este mágico cosmos el hombre bien creo que por ahora podemos cerrar un poco esta especie de charla monólogo y les digo hasta pronto vamos a ver ahora cómo cierro la parte la parte fílmica digamos de esto no solamente la parte oral gente que la pasen bien nos vemos en la próxima